hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo padrísimo volvimos a retomar esta técnica tan bonita que es tejido con los dedos les gusta pues les tengo un nuevo diseño que está súper fácil es un triángulo vean un triángulo que se inicia por el lado de atrás y lo cerramos poniéndole puños a mí me encantó está muy sencillo muy fácil yo estoy segura que les va a encantar así que acuérdense de suscribirse a mi canal todas mis tejiamigas que me ven por primera vez suscríbanse recuerden que es un canal totalmente gratuito bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este ensamble o mariposa vamos a ocupar 400 gramos es un estambre acrílico grueso vamos a ocupar algo grueso porque vamos a tejer con nuestros dedos no vamos a ocupar gancho ni aguja porque ahora nos toca hacer la técnica de tejido con dedos si ustedes en caso de que no pudieran ocupar sus dedos que yo les recomiendo que si lo hagan porque es muy bonito este ocupen su gancho del número 10 o 12 bueno pues ahora sí cuanto antes empezamos vamos a iniciar tejiendo con nuestros dedos vamos a iniciar por la parte de arriba el centro atrás de nuestro cuello en la nuca entonces vamos a tejer un triángulo vamos a iniciar tejiendo vamos a ocupar esta puntada que se llama el cuadrito de la abuela entonces vamos a tejer cinco cadenitas cuatro vamos a tejer cuatro para que no se haga muy muy grande el hoyito cerramos con un punto deslizado mire yo tengo un hita pero aunque no tengan un hita van a poder porque esto es con con este con la yemita de sus dedos y por eso se llama tejido con dedos a mí aquí se me estorba mi uña pero vea es con la yemita de nuestros dedos vamos a subir tres cadenitas pueden ir si les queda muy grande como que pueden ir ajustando un poquito ya vieron así hija la ni para que se haga un poquito más chica la cadenita y no quede tan grande esto una lazada y entramos al centro de nuestro anillo sacamos hebra y vamos a sacar una hebrita ajustamos acuerdos luego dos es un punto alto pero de tres a cada así para que nos quede bien tejido lazada y volvemos a entrar y ajustamos a mí siempre el primero me gusta ajustarlo para que quede aquí pegadito y no quede ahí un hoyo feo o que es muy flojito si miren ya tenemos como si fueran tres puntos altos contando la cadenita de inicio ahora vamos a tejer dos cadenitas ajusten las para que no quede muy grande y volvemos a entrar al centro ya me decía una señora es que tengo un dedo muy gordito y me queda muy grande pero no se preocupen hermosas vayan ajustando su tejido pero es muy bonito tejer con sus dedos porque estamos trabajando sensopercepciones acuérdense que nosotros cuando los niños son pequeñitos les enseñamos por medio de la sensopercepciones que es oler tocar sentir entonces el sentir una textura en nuestros dedos es algo son señales que se mandan al cerebro y que nos ayudan para la memoria y para muchas cosas como enfermedades mentales así que yo les recomiendo que tejan con sus dedos aparte de que es un control sobre su mismo cuerpo porque no maneja ningún otro objeto si más que su cuerpo es muy bonito y si alguien le quiere enseñar a tejer alguna persona pequeña o grande lo más importante es iniciar tejiendo con sus dedos ya que tenga este la técnica de tejido con dedos ya va a ser más fácil que aprende a ocupar un gancho o unas agujas entonces vamos a tejer nuevamente dos cadenitas y otro bloque de tres miren son 32 cadenitas tres puntos altos dos cadenitas y nuevamente tres a mí me encanta tejer con los dedos y saben que inclusive hasta hagan una prueba cierren sus ojos y tejan y van a ver que van a poder por eso ya muchas personas que son invidentes o que tienen problemas de la vista yo les aconsejo mucho que tengan con sus dedos porque es muy fácil el llevar la secuencia sin ver si con sus deditos entonces dos cadenitas y nuevamente lazada y adentro vamos a hacer cuatro bloques de tres puntos altos sacamos y ajustamos yo tengo una amiguita que teje muy rápido pero también tiene un hit entonces con suñita le va haciendo yo lo estoy tratando de hacer con mis de mitad de mi dedo para que ustedes vean que si puede ya tengo uno dos tres y cuatro bloques fíjense aunque el estambre no es muy grueso pero como voy ajustando el punto va quedando bien no queda muy aguado vean de qué forma nos tiene que quedar a ver volteamos nuestro tejido subimos tres cadenitas siempre vamos a iniciar la vuelta así y ajustamos acuérdense dos ajustar quiere decir como que jalamos la hebrita de atrás y el dedo para que se haga pequeñita no es nuestro punto no quede muy abierto vamos a hacer lazada y en este espacio vamos a tejer dos bloques de tres si vamos a tejer de dos veces tres separados por dos cadenitas vamos a tejer de dos y tres nuevamente ya me voy a ir más rapidito porque ya les enseñe la técnica como debe de ser es muy bonita aprovechen la dense la oportunidad de hacerlo porque de veras que es una técnica hermosa donde van a sentir la textura de su hilo y es una sensación muy bonita mucha gente dice no puedo no puedo no puede ser bloquean y no esté y dicen no puedo y no pueden entonces mejor digan si puedo si puedo si puedo y van a ver que si van a poder ya tenemos en el primer espacio ya tenemos los dos bloques ahora pasamos con dos cadenitas y nos seguimos al siguiente espacio y vamos a tejer dos y en este otro espacio dos entonces nos van a quedar uno dos y tres dobles sale me voy entonces más rapidito para que vean yo quiero invitarlas a todas a que formen parte de mi equipo que estén suscritas a mi canal acuérdense que este canal es totalmente gratuito muchas personas les da miedo suscribirse porque piensan que cobran o eso no esto es totalmente gratuito únicamente es picarle ahí donde dice suscribirse nada más que fíjense hermosas si está en color este rojo quiere decir que deben de picar y si no no le piquen porque ya están suscritas si no saben pidan ayuda a un joven alguno una persona que sepa de tecnología y es muy fácil suscribirse muy fácil abajo donde dice comentarios que me comenten me encantaría que me pusieran comentarios también el que activen la campanita y salió una campanita y pónganle activar entonces cada vez que yo suba un vídeo les va a sonar un como mensajito donde les está avisando que ya subió un vídeo y así de esa forma ustedes no se van a perder de ninguno porque luego dicen cuando sacó ese maestra no no vi entonces así no se van a perder de ningún vídeo también las quiero invitar a que formen parte de los miembros exclusivos de este canal junto al botón de suscribirse aparece la palabra unirse en azul entonces ahí pueden picarle seguir los pasos y ya van a formar parte de los miembros exclusivos de este canal esta sección no está tiene un costo pero un costo muy muy barato que ustedes lo van a poder pagar pero van a poder disfrutar de vídeos especiales que yo subo a lo mejor algunos no son relacionados al tejido pero son relacionados a que mucha gente me dice cómo se peina maestra y cómo se maquilla y les enseño mi closet y les enseño mi casa y les platico de los viajes que hago y este entonces me gustaría que los vieran y que me comentarán que pertenecieran a este grupo y también saben que les pongo todos los diagramas de las prendas que salen en la semana entonces muchas personas somos visuales entonces viendo un diagrama se nos facilita más tejerlo que si si nada más únicamente escuchamos el vídeo sí bueno ya tenemos una dos tres y vamos a terminar igual que empezamos empezamos con este punto que son tres cadenitas pero aquí al final vamos a poner un punto alto y ya tenemos este triángulo son estos dos y este es el pico así es como va a iniciar nuestro chal esta va a ser la parte de arriba la parte que va atrás de nuestro cuello en la nuca como quien dice sí entonces vamos a seguir tejiendo estos siempre van a ser dobles los que van a ir creciendo van a ser las casitas del centro ahorita van a ver como en lugar de una que vamos a tener dos y en la otra vuelta tres y en la siguiente cuatro y así nos vamos a ir tejiendo y va a ir aumentando nuestra puntada aumenta solita piense que esta es la la este del cuadro de la abuelita que es muy fácil que todas las personas lo saben tejer porque son por los puntos altos y cadenitas son bloques de tres puntos también les quiero contar que que también estoy en instagram y estoy en facebook y estoy en tick tock me encuentran igual como tejiendo con laura yo tejo con laura cepeda o únicamente pongan mi nombre en estas este plataformas y aparecen yo todos los días este pongo fotos muy bonitas de los vídeos que saco entonces me gustaría mucho que también estuvieran en instagram facebook y tick tock muchos años tejí con los dedos y fíjense que ahora últimamente no no había tejido con los dedos pero las personas me dicen nuestra cuando tejí con los dedos casi inclusive mi hija también ya me había dicho mamá tiene mucho que no tejes con los dedos y esto le gusta mucho a las personas fíjense que yo cuando empecé a tejer a hacer mi canal de youtube yo empecé haciendo vídeos con dedos y esto fue lo que me abrió las puertas al mundo porque me empezaron a ver muchas personas de todas partes del mundo y me empezaron a conocer entonces yo amo este tejido perdón perdón porque por medio de este tejido la gente me ha conocido yo fui pionera de esta técnica aunque muchas digan que no pero si yo fui la que primero empecé a hacer vídeos tejido con dedos tengo una revista que es únicamente técnica con dedos acuérdense que yo en un tiempo te hice muchas muchas revistas de tejido que ahora ya no las hago porque pues ya está el canal de youtube pero muchas personas las tienen y hay una revista que es únicamente de tejido con los dedos y a mí me encanta porque se hacen muchas cosas oigan podemos hacer sacos suéteres este bueno todo lo que tejemos con agujas y con gancho lo podemos tejer con los dedos y el chiste es tener la técnica los secretitos de cómo hacerlo porque mucha gente me dice es que yo tengo mi dedo gordito y me queda muy flojo pues el chiste es ir ajustando el punto para que nos quede bonito te les voy a enseñar cómo va a ir quedando esto me queda muy bonito aquí está esta va a ser una una de las partes de las orillas de michael y este es el pico entonces aquí ya nada más teníamos una casita ahora tenemos dos en la siguiente vamos a tener tres y luego cuatro luego cinco y así va a ir aumentando nuestro triángulo ahorita terminamos igual con tres bloques tres puntos altos se fijan en estas del medio van sencillos y en las tres esquinas vamos a poner bloques dobles voy a terminar la vuelta para que vean cómo queda y ya no sé miren aquí ya voy a terminar con mi punto final si mi punto de orilla ahora volvemos a empezar punto de orilla y nos vamos a hacer doble y ahora como vamos a hacer dos bloques de tres ya nos van a quedar tres hoyitos ya no nada más dos y luego en la otra vuelta cuatro y cinco y así nos vamos a ir hasta aumentar todo bueno pues quiero que vean que ya tengo mi triángulo bien grande bien grande bien grande bien grande vean ya tengo esta no se cuenta es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete y dieciocho vueltas ya las medí con la cinta y miden de largo ochenta y cinco centímetros aproximadamente lo mismo tiene que medir hacia acá ochenta y cinco y lo mismo tiene que medir hacia acá ochenta y cinco si entonces ya lo vamos a dejar ahí ustedes mídanselo ahorita vamos a doblarla para separar los puntos mídanselo si quieren hacerle más vueltas le pueden hacer más vueltas o si lo sienten muy largo pues lo pueden hacer con menos vueltas y voy a doblarlo para que vean ustedes cómo este lo vamos vamos a formar nuestro ensamble o nuestro chaleco suétero como le llamaremos porque va a tener mangas bueno miren ya tengo dobladita aquí mi prenda se va a doblar así esta es la parte de arriba donde iniciamos las cadenitas este va a hacerlo el pico de lo último entonces lo que vamos a hacer es sacar exactamente la mitad si vamos a sacar la mitad que sería aquí y yo de aquí me vine acá marquen fíjense son una y dos bloques de de tres y en la cuarta en la tercera perdón le marque aquí en el primero ya conté los puntos y serían 22 entonces me quedan perfecto para mi puño entonces lo mismo que hicimos acá vamos a hacer allá porque vamos a iniciar tejiendo el puño de la manga y ya luego al final únicamente le vamos a poner una punta muy bonita todo alrededor que sería esto esta parte de acá y lo mismo de acá y ya si quieren la podemos agregar todo alrededor de nuestro pico para que nos quede un poquito más ancho y tenga un poquito más de adorno se ve muy bonito si ustedes quieren pueden ocupar esta parte en un color y la punta en otro color yo no tengo otro color tengo unos matizados pero no les combinan así que la voy a tejer toda en color perla y va a quedar muy linda bueno miren aquí donde tenemos la manga vamos a poner nuestro hilo aquí donde tenemos en el marcador que es en el primer punto vamos a sacar punto vamos a tejer tres cadenitas dos y tres acuérdense las van haciendo chiquitas y vamos a tejer los 22 puntos que tenemos ya contados aquí acuérdense van dos aquí y luego son tres puntos altos uno arriba de cada punto esto lo vamos a meter aquí yo creo que lo vamos a hacer de dos sacadas que les parece el resorte entonces nada más así sacamos 2 y luego 2 aquí arriba de este acá vamos 2 y luego 2 arriba del otro punto ahora acá son 2 y así nos vamos a ir en los espacios 2 puntos y arriba de los 3 de los 3 bloques es punto sobre punto hasta llegar acá nuevamente vamos a hacer una ruedita hasta llegar acá y aquí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a tejer la puntada de resorte ya di toda la vuelta a la parte que va a hacer mi manga ya llegué aquí ahora voy a unir con un punto deslizado miren si no cabe su dedo en el punto nada más abranlo un poquito y metan la hebra así de esta forma vamos a unir nuestro punto ahora la siguiente vuelta es así vamos a levantar nuestro punto vamos a meter el dedo por la parte de abajo del punto sacamos sacamos sus puntos para que este resorte nos quede más pegadito y más cerradito que la otra parte así que es todo el cuerpo de nuestro mariposa y así nos vamos a ir tejiendo un punto por atrás un punto por el frente al terminar unimos nuevamente y volvemos a tejer el punto que va por arriba por arriba y el punto que va por abajo por abajo si ahorita les digo con cuántas vueltas me quedé les tenía que quedar un poquito más cerrado el puño si no pueden que les quede muy cerrado pueden ocupar su gancho del 10 o 12 para que les quede un poquito más cerrado el tejido que la que la demás de más parte que tejimos acá así y ahorita nos vemos para que les diga yo con cuántas vueltas me quedé de resorte para la manga iniciar el terminado de alrededor de nuestro nuestro ensamble miren cuando ya terminemos nuestro puño yo tengo una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vueltas el otro puño debe de estar completamente igual a este el mismo largo si ustedes quieren pueden poner más vueltas o poner menos vueltas ya vieron como tejí más apretadito este si a ustedes no les queda así apretadito pueden usar un gancho más un gancho del nueve o del diez para que les quede así su puño y si no vayan ajustando los puntos como les fui enseñando ahora para todo lo demás de alrededor ahorita les voy a enseñar vamos a tejer esta uve miren esta uve se teje así son tres cadenitas una dos y tres lazada y vamos a meter aquí en el espacio de las dos cadenitas en este hoyito de en medio vamos a tejer un punto alto dos cadenitas otro punto alto en el mismo lugar para formar una uve aquí estoy metiendo un hita porque quiero que me quede apretadito pero ustedes vayan ajustando su punto y así y ahora tres cadenitas una dos y tres y prendemos a la mitad del bloque de tres puntos altos y nuevamente tres cadenitas en medio del espacio una uve arriba de esta su vez vamos a tejer ya por último unos abanicos nada más que primero tenemos que dar todo alrededor de toda la vuelta para tres cadenitas aquí por ejemplo nos tiene que quedar una uve arriba de este abanico que es la orilla ahorita les voy a enseñar cómo me quedó el otro lado miren la vuelta de uves la hice a partir de acá que les digo que me empecé con una uve aquí en arriba del abanico todo todo alrededor al llegar al puño nos vamos por la parte de abajo vea todo por la parte de abajo es uve tres cadenitas prendemos tres cadenitas sube y así nos vamos a ir procurando que nos quede aquí en la esquina así luego todo alrededor de acá y hasta llegar acá en la parte de aquí de nuestro cuello vamos a hacer conchitas o pueden hacer nada más medio punto lo que ustedes quieran yo voy a hacer unas conchitas que son las que luego siempre ocupo para el terminado que me gustan mucho y que se van a ver muy bien tejidas con el dedo vamos ahorita que llegué aquí vamos a tejer la vuelta de conchitas y al terminar acá vamos a tejer los abanicos que únicamente lo vamos a tejer en la parte de abajo si bien aquí ya estoy en el último abanico voy a hacer tres cadenitas y prendo acá ahora sí ya estoy en la parte del frente de mi saco en donde les digo que vamos a tejer las conchitas son tres cadenitas una dos y tres y en el mismo punto vamos a procurar que quede en hoyito entre hilo y hilo y vamos a tejer dos puntos altos más y acuérdense vamos a ajustando un poquito el punto para que no nos quede muy flojo y prendemos medio punto vean cómo nos queda nuevamente tres cadenitas tres cadenitas en este mismo hito en este mismo punto vamos a tejer dos puntos más y dos y prendemos al final vamos a abrir aquí un hoyito tomando los dos los dos puntos para que no se nos abra y un hoyo feo porque luego si tomamos nada más un hilo de la orilla se nos abre miren así va quedando sí entonces estas conchitas va a ser todo alrededor del cuello y nos vemos cuando terminemos para que les enseñe cómo vamos a hacer los abanicos que ya va a ser el punto final para este lindo ensamble miren ya terminé toda la orillita que es de la parte de los frentes y el cuello y ahora les voy a enseñar cómo voy a tejer los abanicos yo ya me adelanté y empecé a tejer abanicos vamos a hacer vamos a hacer para pasarte de un abanico al otro no necesitas tejer cadenas entonces nada más hacer lazada y te vas a la uve lazada y a la uve sacamos 2 y luego 2 salen y nuevamente 2 y luego 2 fíjense que yo aquí en la orilla no ajuste porque me quedó me gustó mucho cómo quedó la orillita del abanico ahorita les voy a enseñar cómo queda vamos a hacer dentro de esta uve ocho puntos y hagan los seguiditos para que les queden todos del mismo tamaño y se les vean uniforme que luego así pasa que apretamos unos un poquito más que otros y no se ven parejos a ver vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 vean vean cómo se ve la orillita como si se volteara entonces ya no la ajuste la fui dejando así tal y como como va quedando ahora nos pasamos al siguiente abanico es lazada nos vamos a la uve identifiquen bien su uve y volvemos a tejer 8 puntos 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 y ya yo ya terminé todo todo alrededor de los abanicos de la parte de abajo ya terminé y entonces aquí ya voy a unir con un punto deslizado donde inicie los cuadritos y cortamos el hilo para rematar pero espérame un poco como ya está muy grande mi tejido ya se me colgó todo entonces así de esta forma vamos a tejer todo alrededor de la parte de abajo de nuestro ensamble les voy a enseñar cómo quedó miren aquí tengo el puño miren aquí tengo el puño miren aquí tengo el puño entonces es abajo del frente abajo de toda la espalda abajo abajo procuré que me quedara la uve acuérdense en el pico toda la espalda luego aquí está el otro puño y es abajo de todo el frente si ahora voy a rematar todos estos hilos este con una agujita de caneva esta prenda no la vamos a planchar porque esta prenda es este tejida con dedos entonces el tejido es muy sueltecito y si nosotros la planchamos se nos puede hacer muy muy demasiado grande ando buscando una agujita de caneva miren esta agujita de caneva y así de esta forma vamos a rematar vamos a pasar toda nuestra aguja por la parte fíjense como que como por la parte más gordita ojalá se pudiera meter la aguja así entre el hilo vea así entre los hilos para que este se remate mejor nuestra prenda nos vamos así 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 listo asaltamos las hebras si son dos dos y si es una pues una y jalamos esta es la forma más fácil y más segura para rematar sus prendas ya jala ya ven ya nada más este pedacito lo cortamos cuando es un hilo más como nylon yo le quemo las puntitas con un encendedor pero este es acrílico entonces creo que no nos conviene entonces así vean de qué manera no se nota queda muy bien rematado y se ve muy bien entonces vamos a rematar todos nuestros hilitos y pues después vamos a ver qué tal nos quedó pues yo aquí disfrutando la naturaleza junto con esta técnica tan bonita que es lo tejido con los dedos me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este video me encanta que estén conmigo y espero tejan este ensamble que es muy muy fácil de tejer bueno pues ahora sí nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden enseñar pueden tejer nos vemos muy pronto adiós